Muy buenas y gracias por su amable atención. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente la carrera de Economía, está celebrando su semana con actividades artísticas, culturales y sobre este tema estaremos conversando con Cristian Duarte, él es el secretario de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Economía y la licenciada Bessy Romero, docente de la carrera de Educación Física, quien también ha estado apoyando estas actividades que desarrolla la carrera de Economía. Muy buenas Cristian, exactamente qué actividades estarán desarrollando durante la próxima semana. Buenas, bueno son tres ejes para la semana, en primera instancia tenemos las intervenciones académicas que son cineforos, cineforos al aire libre, que son charlas, también tenemos olimpiadas de matemáticas y cerramos con un concurso de ensayos también, tenemos el eje artístico que también van de la mano con los cineforos y tenemos un festival cultural el día jueves, que esperamos tener compañeros de la carrera de Música y gente de la carrera de Letras que lea poesía. Y el tercer eje que es el eje deportivo, con quienes nos están ayudando de muy buena gana la carrera de Educación Física, y son estas cosas, un festival de juegos tradicionales, también tenemos un campeonato deportivo, tanto femenino como masculino, donde tenemos ocho equipos y donde también la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles nos está ayudando con los premios y muchas otras actividades. Actividades culturales como juegos tradicionales es un buen impulso también para conservar nuestra identidad nacional. Claro, esto la profesora lo ha de saber muy bien, como de una forma divertida, lúdica, amena, además de preservar nuestras costumbres tradicionales, verdad, como juegan los niños, también podemos compartir más trabajo en grupo, podemos reunirnos con nuestros compañeros y de partir con formas que no nos hagan ser ociosos, que no nos hagan ser indiferentes ante ciertas cosas. Al cierre de la Semana del Economista, ¿qué actividades se van a desarrollar? El cierre es el día jueves, el día jueves 21 de noviembre, y las actividades son, en primera instancia, las premiaciones, ya sea de la Olimpiada de Matemáticas, el cierre con las actividades artístico-culturales, y también tenemos una conferencia magistral donde el doctor Nelson Ávila nos va a hablar sobre las perspectivas económicas y políticas para Honduras, y básicamente ese es el cierre, mañana, perdón, el día 22 de noviembre, que es el Día del Economista. ¿Primera vez que se desarrolla una actividad de este tipo? Históricamente se ha celebrado la Semana del Economista, pero de una forma donde muchos estudiantes nos involucremos, es la primera vez que se hace de esta forma. Muchísimas gracias, Cristian. La licenciada Bessy Romero, docente de la carrera de Educación Física, también ha sido un aporte muy importante acerca de los juegos tradicionales que se han incorporado como parte de las actividades en esta Semana del Economista. Sí, primero felicidades a los muchachos de la carrera de Economía, luego nosotros como docentes y alumnos de la carrera de Educación Física estamos dispuestos siempre a apoyarlos, y esta es una actividad que nos agrada mucho. Sirve para, como decía el compañero, compartir, recordar, saber que podemos hacer cosas todavía para ocupar nuestra mente, para mejorar nuestro cuerpo, y más que recordar, pues nuestra infancia, ¿verdad? ¿Qué juegos se han estado desarrollando en estos días? Bueno, tenemos acá el salto a la cuerda, tenemos alar la cuerda, donde ellos potencian lo que es su fuerza y hacen trabajo en equipo. Tenemos el dominio del aro, hula hoop, tenemos el trompo, tenemos los yaxes, tenemos la rayuela, que nos sirve para la coordinación, y en general esos son los juegos, bueno, la cola al burro que ha sido un éxito, porque les ha gustado mucho andar buscando tratar de atinar y colocarle la cola al burro. Esto viene también a marcar nuestra identidad, a recordar esos momentos cuando niños, ¿verdad? Y se desarrollaban este tipo de juegos. Sí, precisamente, yo tengo aquí tres grupos de alumnos, los alumnos de la clase de educación física de base, que son de primer ingreso, los de actividades recreativas, que lo que buscan, o lo que ellos, perdón, estudian es el uso del tiempo libre y los de folclor nacional, que son los que más se han involucrado, y es para eso, para el rescate de la identidad. Muchísimas gracias a la licenciada Bessi Romero y al joven Cristian Duarte, con esa importante información acerca de las actividades artísticas, culturales, que se desarrollan en esta semana de la carrera de economía. Con este reporte regresamos a estudios principales del Canal Universitario de la Cultura.